¡Ey! ¿Qué pasa, amiguitos, amiguitas, coleguitas? No me acuerdo dónde estaba. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Alien Isolation. Un nuevo capítulo en el que llevamos varios, en que los androides amigo, entre comillas, nos están dando pal pelo todo el rato. Nos quieren matar, asesinar y tenemos que ir al centro de, a ver cómo se llamaba, al reactor central. Tenemos que ir al reactor central para apagarlo y contener los riesgos de una presencia desconocida. En teoría, vamos a ver, en resumen, la cuestión es que el ordenador central no quiere que el alien se mate, sino que quiere mantenerlo para que llegue a estudiarse a manos de los humanos y de los dueños de esta Sebastopol. Por eso el ordenador central no nos deja en paz y los androides nos quieren matar. Bueno, resumidas cuentas, estamos jodidos. Por si no es el alien, son los androides. Así que vamos a ponernos, tenemos el arma magnética y tenemos las minas pen. Vamos a ponernos las minas pen y por un lado, y en las armas automáticas, si hago así, arma magnética. O sea, minas pen y arma magnética por si vienen los motherfuckers. Y tenemos que ir hacia dónde. Hacia allá, tal vez. Creo que hacia allá. Creo que hacia allá tenemos que ir. Así que vamos para allá y desearme suerte en esta pesadilla. No sé cuántos capítulos llegamos ya. Es un juego bastante largo. Tenemos un montón de androides ahí. Estoy encima del núcleo del rector, Ricardo. ¿Has visto algo? Nada. Ve unos androides, algunos sistemas de control del núcleo, lo típico. Voy a tener que explorar la parte de abajo. Debería de haber un ascensor por alguna parte. Dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Hay un huevo, tío. Hay un huevo de androides. Esto va a ser jodido, eh. Este ya me ha visto. Hostia, no lo haces. No, no, no. Había que apretar, había que apretar. Había que apretar. No, no, no. Carga, carga. Carga, carga. Carga. ¡Suscríbete al canal! ¿Hay más? ¡Joder! Vaya momento de tensión. Vamos a bajar. Bueno, las minas pen no hacen nada. Nos ha quedado claro que las minas pen no hacen nada. Así que... Vamos a crear... Puerta cerrada. ¿Este es un ascensor? ¿Para qué? No funciona. Qué puñetero ruido, macho. Conexión de arma marquética. Si le doy a la cabeza funciona. No funciona. Vamos a curarnos... Eh... Y a crear una solución curativa... Aquí. Vaya, no podemos. Vamos. A ver, qué locura, chaval. Qué locura de ruido. Vale. Bien. ¡Vamos! ¡Joder, qué ruido! Simplemente estoy buscando... Vale, pues ya está. Estaba buscando más armas, por si acaso vienen... Vienen los... Los androides amigos, eh. Muy alucinado. ¡Joder, qué pesadilla de ruido! ¡Qué pesadilla de ruido, macho! ¡Ostras, Pedri! ¡Qué puñetero ruido, eh! ¡Necesito grabar ya! ¡Necesito grabar ya! ¡Vaya, vaya! ¡Uff! ¡Vaya momento, eh! ¡Joder! Entre el ruido, los 80.000 guardias. Ha habido un bug ahí que se ha quedado un poco pillado. No sé si lo veréis luego en la grabación o lo tendré que editar. Porque digo, guau, ya se ha fastidiado el juego. ¡Madre mía! ¡Qué momento más angobiante con el ruido! ¡Ay, guau! Androides amigos los llaman, eh. Joder, por venirían todos enfilados, macho. El primero me ha visto y los demás, venga, uno detrás de... ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Oh, my God! ¡Dios no! ¡Uy! Esto tiene pinta de... ¡Oh, my God! Tiene pinta de que aquí hace falta arma magnética, porro eléctrica, revolver... ¿Dónde está? ¡Ah, que no tengo, no tengo el lanzallamas, tío! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Lanzallamas, lanzallamas! ¡Ahora sí, chaval! ¡Lanzallamas! ¡500 y 156, me parece a mí! ¡Y no puedo grabar! ¡No puedo grabar aquí! ¡Ah, chaval! ¡No puedo grabar! ¡Buah, aquí! Y... ¡Rincardo! ¡Están todos aquí! ¿Quién? ¡Todos los desaparecidos! ¡Todo el mundo! ¡Están atrapados en una especie de nido! ¡Hay huevos! ¡Es como una janja! ¡Mierda! ¡Lárgate ahora mismo! ¡Vamos! ¡Lárgate, dice! ¡Destruye el nido, no me jodas! ¡Usaré esos conductos para restablecer la corriente a la plataforma! ¡Destruye el nido! ¡No! ¡Sobrecarga el núcleo! ¡Oh! ¡Hay mocos por todos los lados, chaval! ¡Oye! ¡Oh! ¡Grabar! ¿Dónde está por la grabar? ¡Ahí! ¡Esconderse! ¿Y cómo destruye un nido? ¡Oh! ¡Grabar, grabar, grabar! ¡Grabar, grabar, grabar! ¡Wow! ¡Qué chaval! Tiene pinta de que esto va a ser... ¡Una locura! Estoy nerviosa, ¿eh? Vale. Hay huevos eclosionados. O sea, cada huevo eclosionado es un... un alien pequeñajo. A ver... Cada huevo eclosionado es un alien pequeñajo. Y se oyen ruiditos de huevos abriéndose, cosas moviéndose por todos los lados. Bendito el día en que compré unos cascos de puta madre. Y se oye todo... ¡Ahí! Bueno, arriba también hay cosas. Y bueno... Mira, el componente adhesivo viene bien para... ¿quién era? Para la mina pen? La mina pen... No. No, la solución curativa. Por aquí me parece a mí que... Ya no es nada. Por aquí nada. ¿Cómo es el mapa? El mapa es hacia allá, sobrecarga al núcleo alfa, hacia el otro lado. Oh, qué miedo. ¿De arriba me cogerán? No. Están todos explotados ya. ¿Dónde? ¿Dónde? Fuera. Fuera, bicho. Fuera, bicho. Fuera, bicho. Fuera, bicho. Fuera, bicho. No. Como explotan, ¿eh? Mira los bichejos, tío. Bueno, eso es por mirar, si se puede mantener a distancia, activa la interfaz, me da miedo activarla. ¿Qué hago? ¿Grabo ya? Desactiva el mecanismo, activa el conducto alfa. Vale, estoy aquí. Entonces, no sé si grabar ya, antes de activar la interfaz. Igual tardó milésimos de años, ¿no? Voy a grabar. Me da mucho miedo. Voy a grabar. Soy un cabón, lo siento, venga. Vamos, vamos, venga. Vale, hay que activar esto. Y ahora, esto. Activo el conductor alfa. Mantén el ETE y para abajo. Esto. Y para abajo. Sobrecarga el núcleo beta. ¿Y cuál es el núcleo beta? Tengo que ir para el otro lado. Y lo miro. Cortó la comunicación, Ricardo. Esto no me gusta. dios mío se oye muchos aliens muchos aliens, que locura chaval que locura que locura, y si hago así es que por todos los lados y esto como es sobrecarga al núcleo puedo ir recto o puedo meterme por aquí voy a este fue el de lanzallamas en ser no me hace falta está explotado y está muerto este buscar todo lo que tenga vale, entonces esta zona está cerrada tenemos que meternos por el conducto por el conducto joder, que tensión chaval y esto donde va va para la izquierda y para la derecha para la izquierda y para la derecha aquí tenemos algo buscamos vale y seguimos aquí oh shit oh yeah de pie, o sea con un par me da igual me ha pillado tío yo mirando allá abajo, tengo que ir agachado me ha pillado tío, me ha pillado, tengo que ir agachado tengo que ir agachado, tengo que ir agachado vale sobrecarga en el núcleo beta cargamos esto y tengo que hacer esto ya está, tengo que ir para allá vale, esto era por aquí eh, yo era meterme por aquí agachado lección 1, no vayas de pie aquí vamos hasta el final, quemamos ese de ahí cogíamos eh esto todo lo que tuviera y cargábamos pero si le he dado tío le he dado le había dado eh, pero bueno joder este va a ser jodido este vale vale eh agachado eh agachado vale vale aquí tenemos fiestas tenemos este de aquí por favor que me de bueno no me da nada más que puedo crear eh eh mina pen vale esto lo puedo crear eh que más puedo crear eh poco más si tengo todo acá al tope venga seguimos que me ha pillado antes de ahí arriba eh uno de estos de ahí arriba de ahí arriba justo no o está cayendo por aquí ah 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 me va a faltar lanzallamas eh me va a faltar lanzallamas me va a faltar lanzallamas ¿esto dónde va? me va a faltar a mí que me va a faltar lanzallamas me va a faltar a mi lanzallamas aquí macho me va a faltar a mi lanzallamas aquí eh ¿esto o qué? ¿subir? A ver, ¿qué ponía a buscar aquí? Estoy súper nervioso, tío Tengo que ir para allá, yo creo No, tengo que ir para allá ¿Para dónde? Para allá ¿A dónde estoy volviendo? Estoy... Guarda en partida Oh, shit Oh, shit, oh, shit Tendría que haber venido aquí antes ¿Esto dónde va? ¿Esto dónde va? Eh, Ford de lanzallamas Piezas fuera Sin energía Sin energía Esto no me da nada Esto no me deja hacer nada Y esto activa el K Vale, pues... Solución curativa, ya Entonces, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Por aquí Y esto dónde da Esto da Activar la corriente Y esto qué da Vale, no hay nada Gracias Piezas al máximo Gracias No hay nada más aquí Venga, yo necesito Restablecer la corriente Vale, ya hemos restablecido la corriente Bien, ahora Tengo aquí otra vez ahí Y solo tengo eso de lanzallamas Buah, chaval La casualidad que va para allá ¿No sabes? No hay nada más No hay nada más Nada, no me han dado más lanzallamas. Tengo poquísimo. Otro viaje que me ha dado. Lo estoy haciendo fatal. Y no puedo hacer solución curativa. No puedo hacer solución curativa. Sí. Y otra. Joder, estoy súper nervioso. ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar? ¿Dónde se podía grabar uno? ¿Dónde era para grabar? Ahí, ahí, ahí. Uf, bravo, bravo. Uf, 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 uf. Venga, ahora vamos a arrancar esto. Y sobrecargo el núcleo beta. Vale. Vale. Y para sobrecargar el núcleo beta. Venga para abajo. Me voy aquí. Vale. Tengo que volver al reactor central. Que se atravese hacia atrás. Por ahí no. Tengo que ir por ahí. Y por allá. Y... Buah. Por favor, que me dejen grabar. Bueno, la musiquita es... Es por aquí, ¿no? No, 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 no. ¿Me ha pillado? Joder, si le he disparado, tío. Joder, chaval. Dos veces me veo muerto. O sea que si te pilla eso, te mata también, ¿no? Oh, sí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Venga. Venga. Que esto ya lo hemos hecho varias veces ya, ¿eh? Joder. No tengo que salir de aquí. Vamos a ver que lo hagamos bien todo recto y a la derecha. Venga. Ahora viene. Ahora viene. Vamos a ver. Venga. Va a ver. ¿Dónde? ¡Vas a ver! Y ya no me queda lanzallamas, acojona, ¿eh? y ahora tengo que ir, no me queda el lanzallama chaval, tengo que ir a la izquierda por favor, por favor, guarda partida, oh sí, 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 sí y tenemos que ir a dónde, tenemos que ir a dónde, hacia allá hacia, hacia, no, hacia allá hacia allá ¿qué es esto? y para arriba oh my god, qué chunga esta zona, eh de tensión, qué chunga, y se oían ruidos por todos los lados, madre mía ahora qué he grabado aquí y ahora qué pasa joder, otra vez estos que no lo hagas, Rip, solo digo que no me gustaría que murieras esto es lo que va a ocurrir, hay circuitos de control de flujo de emergencia que desvían el exceso a los condensadores locales de cada torre si consigo desconectarlos y descargo el sistema, la purga será externa, el nido está justo en el medio no he entendido ni una palabra no te agarres bien a lo que puedas no te agarres bien a lo que puedas aaaaah la vuelta más 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 vol más como Venga, vamos, 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 vamos Bien 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 ¡Gracias! ¡Vaya locura, eh! Chicos, de ruido. Ahora tengo que ir. No se muy bien donde tengo que ir, vaya locura macho Para el otro lado Ulsa para equilibrar los valores ¿Esto como era? Vale ¿Y ahora cuál tengo que ir? No sé cómo funciona A ver ahora Vale, esto es más fácil Vale Y ahora cuál, tengo que ir al núcleo alfa ¿Cuál es el núcleo alfa? Para allá Para abajo ¿Y ahora qué tengo que ir? ¿A dónde? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? 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 Vamos, vamos, vamos Joder Y ahora qué, qué locura, qué locura Qué locura, qué locura Venga, vamos, vamos, vamos ¿Y ahora dónde? ¿Y ahora dónde? ¿Otra vez para abajo? Joder ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Y vienen Joder de puta de estos Joder de puta de puta de puta Y ahora me tengo que ir, eh... ¿Viene alguno por ahí? ¿Viene alguno o no? ¡Corre, corre, corre! ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Qué locura, chaval? ¿Qué locura? ¿Qué locura? ¿Qué locura? A ver, aquí. Subimos por aquí. No puedo parar, no puedo parar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Burga de sistemas establecidas. Esperando confirmación de estación de control gas. A todo el personal humano y sintético, retírense a una distancia segura. Venga, vamos. ¿Qué hay por aquí? Puerta cerrada. Eh... Inicie la purga con... ¿Cómo es esto? Eh... Ricardo, estoy a punto de destruir el mundo. Agárrate bien. A ver qué pasa. ¡Oh, mamá! Y nada, tío. El alien está por ahí. ¡Hostia! ¡Ostras! ¡Ostras! Evaluación de contención de riesgo biológico fijada en... Omega. Detectadas múltiples formas de vida no registradas en Sebastopol. Los niveles energéticos de Sebastopol corren peligro. Todavía quedan algunos en la estación. ¡Mierda! Lo... Lo siento, Ricardo. Tú vuelve a la oficina del mariscal, Rip. ¡Por favor! ¡Joder, chaval! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Oh, my God! Esto está lleno ahora de... ¿qué? Necesito grabar. Chicos, cuando grabe, os dejo en paz. Os dejo en paz. Esto está lleno ahora de aliens. No solo es uno, son un montón. Espera. Rip, está pasando algo raro. ¿Tú crees? Necesito que vayas a enfermería. ¡Vamos! La purga del reactor. Está reestableciendo los sistemas de Sebastopol. Las luces. El tránsito. Puede que incluso comunicaciones. Creo que es nuestra oportunidad. ¡Vete! ¡Vamos! No creo que nos quede mucho. Yo me voy a comunicaciones. Centro médico otra vez. Pero, ¿dónde está para grabar? ¿Dónde estaba? Necesito grabar. Necesito grabar. Y esta no me acuerdo de esto. ¿Dónde es? No me acuerdo de esto. No he visto nada. No me acuerdo de esto. No me acuerdo de esto. Oh, ya. Joder, tío. ¿Esto qué? ¿A dónde me lleva al centro? ¿Puedo grabar? ¿Podré grabar? Sí, lo oigo, lo oigo, chicos. Os dejo. Creo. Una grabación. Bueno, me están contando lo que ya sabíamos. ¿Dónde está la grabadora? ¿Arriba? Joder, me quiero ir de aquí ya. Bueno, yo creo que aquí ya lo podemos dejar. Vaya capitulazo, chaval. Vaya capitulazo. Estoy. Flipando. Me han matado unas cuantas veces. Eso ya lo habéis visto. Pero estamos viendo que ya no solo hay un alien, sino que hay un montón que se han escapado. O sea, hemos matado o hemos quemado o destruido el nido de los aliens, pero no es suficiente. Hay unos cuantos más por ahí. Ahora hay que pelear con un montón. No tengo lanzallamas. Solo 56. Como no me lanzallamas estamos jodidos. Ya ves lo que hacemos. Bueno, muchas gracias por estar ahí un ratito conmigo, acompañándome en esta aventura de terror. Gracias por ver estos vídeos míos. Si no estáis suscritos, os agradecería que os suscribierais. Es gratuito. Oh, yo, 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 no. Yo no voy por ahí. Si os ha gustado, darle like. Si no, dislike. Es todo gratis. O sea, no os cuesta nada. Solo es un clip. Y yo os lo agradeceré de corazón. Un saludo y un abrazo. Nos vemos en el siguiente pesadilla. En el siguiente gameplay. Mañana pasado, ya veremos. Chao. Adiós. Por fin, por fin, por fin. Grabar, grabar, grabar.